La diferencia es grande, en una parte hay mucha diferencia, pero en otra en mí no, yo sigo siendo la misma, sino que aquí ya hay unas cosas que no se hacen. La diferencia es más dura, hay mucha afición, hay guión, y esa es la diferencia que yo notaba. Lo he pasado muy bien porque hemos tenido un equipo buenísimo, pero es la diferencia que yo notaba.